muy buenas worldrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con la tier list del parche 4.0b y es que este parche corresponde pues a un ciclo menor y para explicaros rápidamente cómo vemos las tier list en mi canal de estos parches menores lo que hago es repasar cambio por cambio en cada campeón afectado en este parche y además también si he hecho algún cambio en la tier list de algún movimiento de posición ya sea porque se ha descubierto que x campeón funciona muy bien por x motivo ya sea por build por runas lo que sea o por ejemplo porque yo mismo hago correcciones de algunos campeones porque con el tiempo vas viendo que funcionan mejor o peor en determinado rol pues también os informaré de ello que de hecho en este vídeo hay unos cuantos campeones y algunas modificaciones de este estilo por otra parte un rápido recordatorio de cómo funcionan mis tier list lo primero deciros que mis tier list están siempre 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 enfocadas a las rankings de acuerdo si en algún momento sobre todo en los vídeos grandes hago referencia algo de competitivo es solamente eso una referencia para explicar y poco más pero está dirigido a todos los jugadores de rankings por otra parte los roles o mejor dicho los grados de mi tier list que recomendaré en mis tier list siempre van a ser los que estén en el tier s plus s y a salvo que haga algún tipo de comentario recordaros también que toda la información detallada de campeón por campeón de todas las posiciones la tenéis en el parche principal en este caso sería el 4.0 y siempre en estos parches menores vais a tener un enlacito ahí para ir al vídeo y escuchar si queréis toda la explicación detallada de cada campeón etcétera bien con todo explicado yo creo que no hay que perder más tiempo y es hora de meternos en este parche en esta tier list de parche 4.0 bien familia como siempre vamos a comenzar de top a bot o lo que es lo mismo de baron lane a dragon lane y el primer cambio que tenemos aquí es precisamente a camille lo que pasa que este cambio pues realmente ha ido más dirigido en este parche a la posición de jungla recordemos que lo que hacían era hacerle en su barrido táctico no un modificador de daño a monstruos se lo reducían para que no tuviera tanta limpieza y por otra parte pues lo que era la relación de la de la vida no que robaba con el borde externo del conito pues de un 50 un 40 por ciento esto no va a cambiar el hecho de la posición de camille laterales la seguimos teniendo en el tier s plus es un auténtico monstruo que es capaz de tener una presencia en teamfights brutal movilidad sobrescala a muchos campeones tiene un split push envidiable y se va a seguir manteniendo quizá pues su early game no sea su principal baza y aún con todo da mucha pelea a partir de nivel 5 es una gran receptora de gangs y puedes hacer multitud de jugadas con ella con lo cual se va a seguir manteniendo como una de las reinas de esta baron lane y el siguiente cambio que ha habido en este parche precisamente ha sido a yasuo lo he colocado también ya que tenemos a yasuo en esta tier list en la parte de baron lane no os recomendaría nunca jugar a yasuo en la baron lane sé que lo tengo puesto aquí en el tier a realmente va a depender mucho de la capacidad y de la habilidad que tengáis con el campeón pero es que en esta línea tiene demasiados demasiados counters es muy difícil de jugar si te enfrentas a alguien que sepa manejar bien cómo funciona el matchup counter en este caso el cambio que le hacen es uno muy interesante y es reducirle no el enfriamiento de su hoja cortante y dejarlo clavado fijo en 5 segundos al máximo nivel de la habilidad así que bueno se va a seguir manteniendo en la misma posición no lo vamos a variar aún a pesar de estar en tierra siempre va a ser en función de vuestro nivel de habilidad y si el matchup pues lo permite si no desde luego no lo recomendaría y no se mueve de esta posición a un campeón que sí que movido a pesar de que no hayan hecho cambio ha sido a temo y es que realmente es un campeón que puede ser lo he pasado de tier b a tierra y creo que es un campeón que puede ser muy molesto es un campeón que puede en algunos matchups ser tremendamente abusivo pero sí que es cierto que si lo juegas con inteligencia a ganar control a ganar zona plagar todo esto alrededor de los objetivos neutrales etcétera puede ser tremendamente molesto el uno contra uno que tiene es bastante interesante en algunos matchups de acuerdo en otros obviamente es un desastre por eso está en tierra pero sí que es verdad que se le puede sacar más rendimiento de lo que suele utilizarlo la gente que lo juega sin cerebro y nada más que intentar pulsear cuando puedes hacer mucho más de map control realmente con este campeón así que bueno ese ha sido también el cambio que ha añadido en la varoline en este parche con esto nos vamos a seguir vamos ahora con la posición de jungla y vamos a meternos precisamente con una de las campeonas que aquí en la varoline hemos visto que no ha tenido mucha repercusión pero que en esta posición sí que he decidido moverla no es ni más ni menos que camille camille en la posición de jungla antes la teníamos en un grado de un tier S si no recuerdo mal la he bajado un escaloncito al tier A qué es lo que ocurre sobre todo para reflejar el hecho de que pues su passing se vea disminuido pero sobre todo porque el cambio que le han hecho a lo que es el barrido táctico ahora no te va a ser tan fácil el hecho de poder hacer un smite potente me explico saltar entrar a un dragón barrido táctico junto con smite un over smite ese tipo de jugadas era muy típico con camille y te permitía llevarte la verdad que una gran cantidad de objetivos de esta manera al igual que otras muchas combinaciones con otros campeones su primer passing y demás sigue siendo lento tiene que escalar pero luego se sigue manteniendo pues sus principales características que le hacen una campeona brutal su movilidad su capacidad de gankeo y gracias a esto junto con último atún geste su escalado que sigue siendo también terrorífico es muy muy bueno entonces haciendo un cómputo general la vamos a dejar en tierra pero que dependiendo de qué características nos fijemos de ella puede ser un tier ese de acuerdo así que bueno para reflejar este cambio que tiene cierta importancia vamos a dejarlo en tierra el siguiente cambio al campeón ha sido a jarvan y es que en jarvan lo que han hecho es dar una potenciación a su escudo aquí en la imagen vais a ver todos los datos al completo no voy a repetirlo ya lo hemos visto lo hemos visto en el parche y demás pero jarvan tiene una serie contrapuntos lo hemos sentido ese no lo he movido es cierto que es un campeón que considero que es muy bueno tanto en early como en mid game y que luego el late game va a necesariamente ocupar el rol de tanque todo el potencial que tiene de daño sobre todo va a brillar en el early en el mid game pero en el late game va a ser un puro tanque y es ahí donde tus compañeros siempre van a tener que hacer su función y ya sabemos chicos que son ranked pues muchas veces se lanza una moneda al aire al igual que pasa como otros muchos campeones es decir la inmensa mayoría de tanques si tú eres un tanque dependes totalmente de los compañeros así que bueno en este caso jarvan tiene ciertas builds algunas con más ítems o menos de letalidad más o menos daño y ahí donde puede un poquito variar así que de todas formas y a pesar de este cambio le va a venir bien es un bufito pero lo vamos a mantener exactamente en el mismo puesto y sobre todo teniendo en cuenta que es un campeón muy bueno para todos aquellos que empiecen en la jungla y por último vamos a un cambio que es para Zed y si Zed sobre todo en la posición de jungla esto está muy orientado en china creo y entiendo que fuera de china prácticamente este pick no ha tenido mucha relevancia pero sí que es verdad que los chinos pues estaba pues secretamente subiendo mucho este pick en popularidad y sobre todo en win ratio bueno pues lo que han hecho es meterle un hachazo a un modificador a su habilidad número 3 para que en vez de hacer el 100% de daño pues se haga solamente un 60% con esto bueno pues lo voy a dejar en una posición de A es un campeón un poco desconocido yo creo que en el resto de regiones tiene su potencial es un poquito tricky es un poquito como digo específico funcionaría al igual exactamente con otro tipo asesino como podría ser fit jungla y bueno pues en este caso para reflejarlo vamos a dejar si queréis darle un try y sois grandes jugadores de Zed que sepáis dónde lo tenéis localizado en tier A por otra parte también he hecho algunos cambios referente a un a pesar de que no haya habido modificaciones directas sobre los campeones uno de ellos ha sido a mumu y fijaros que yo a mumu lo tenía en el tier C aquí el solitario yoroncete lo he pasado a tier S y sobre todo por su builapé ¿qué significa esto? la builapé total y completa te permite hacer un snowball potente os convertís en un glass cannon es decir os convertís en un papelillo de fumar que hace mucho daño pero que se derrite fácilmente os podéis solear y hacer objetivos derretir objetivos neutrales como animales es decir podéis haceros dragones nasors a la velocidad de la luz y el daño que tenéis potencial en team fight es tremendo la gran contra que tiene son las debilidades propias de a mumu y vais a ser muy blanditos ya que no vais a ser tanques vais a ser totalmente ap lo he dejado en tier S recordemos que estos son tier list para ranked y en ranked hay mucho desconcierto y es un campeón que os puede funcionar muy bien en prácticamente casi todos los elos ya en los más altos quizás sea un poco más difícil porque la gente sabe cómo atacar vuestras debilidades bien otros dos cambios que he hecho también han sido buen y eco que están precisamente al lado de a mumu porque de wen lo he movido de tierra a tier S porque he hecho este cambio lo he hecho para reflejar realmente el potencial que tiene como carry y sobre todo especialmente en el late game estamos hablando de un 34 items 3 y 3 mejor dicho el early game que tiene es malo la limpieza que tiene precisamente no es la mejor pero es demasiado bestia carrileando teamfights y demasiado bestia carrileando el potencial que tiene a partir de estos tres ítems entonces para reflejarlo de esta manera la he puesto en tier S es un verdadero carry que siempre os lo he dicho siempre que podéis jugar buen jugarla no solamente en esta posición sino también en battle lane y para reflejarlo la he subido de tier para potenciar esta característica y por otra parte de eco lo que he hecho es bajarlo de tier S plus lo he bajado a tier S más o menos un poco por lo mismo el mismo arrastramento que 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 buen un early game flojo un early game que no brilla lentito tiene que escalar con ítems pero que conforme pasa la partida el potencial de carry exponencialmente crece y se convierte en auténtico monstruo lo mismo que pasa con wen entonces para reflejar estas características los he intentado agrupar un poquito de forma similar y he hecho esos cambios precisamente por esta debilidad tampoco quería no que fuese un tier S plus sobre todo por ese early game tan 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 débil que tiene en este aspecto así que bueno ahí quedarían estos cambios también en el rol de jungla a pesar de que no se les ha modificado nada en este parche así que chicos vamos ya con el siguiente rol vamos con la posición del carry central y la verdad es que aquí ha habido muy poca variación vamos con el primer cambio que ha habido en el parche y realmente el único que ha sido con Yasuo y aquí sí que tiene bastante importancia recordamos que lo que han hecho es en vez de dejar fijo pues el cooldown interno de la habilidad número 3 en 8 lo han hecho que sea decreciente hasta un máximo de 5 segundos eso es muy muy bueno pero sobre todo para aquellos jugadores que realmente le echen mucho tiempo práctica y dominen de verdad al campeón los 0-10 Yasuo que se lo cogen por primera vez porque es un campeón muy molón a esos le va a valer verga pero realmente este campeón tiene un potencial de carga ya lo he explicado a lo largo de muchas tierlis sigue manteniéndose igual y en verdaderas buenas manos es un monstruo brutal lo que pasa es que una gran mayoría de jugadores que obviamente no tienen dominio sobre el campeón y le dan esa fama al personaje pero como digo el botezo de carga que tiene es brutal y con esto aún encima te va a poder ampliar todavía más la capacidad de movilidad que tiene ya de por sí así que esto es un bufo ya estaba en tierce plus se va a mantener inmóvil se va a mantener aquí bien he hecho otro cambio y ha sido ya sin hacer referencia a ningún cambio en el parche que ha sido de Annie la ha movido de tierve la ha movido a tierra porque he hecho esto sinceramente no es que Annie haya cambiado nada por supuesto en este parche no le ha afectado nada pero sí que es verdad que es una campeona que en líneas generales en la posición de de medio es cierto que puede farmear de forma tranquila puedes lo puedes jugar totalmente safe pero tiene un potencial para brillar en las teamfights demasiado elevado os va a servir incluso en la fase de líneas para cazar a los orejudos que cometen muchos errores de posicionamiento o que no respetan el oso o la capacidad que tienes de hacer ese combo y luego en las teamfights vais a ser capaz de ser bastante bastante dominantes entonces bueno obviamente no va a ser un tierce plus es un tier a os puede funcionar en muchos celos y siendo realistas creo que se merece al igual que otros campeones están en esa posición creo que se merecía un aumento de puesto así que bueno en este caso la milen que la tenemos un poquito olvidada en este parche vamos ya con el siguiente rol vamos ahora con la calle del dragón y más concretamente con la posición de tirador y tenemos pues la gran novedad de este parche que es la llegada de feri bien pues ahí la tenemos colocada en el tier ese plus pero quiero explicar bien un poco el razonamiento que he seguido para colocarla valorando los pros los contras con los que ha salido la campeona y por qué la he puesto aquí valorando sobre todo ya sabéis siempre que en mis tierras yo valoro el potencial objetivo de los campeones más allá de mis gustos personales o de competitivo o lo que sea potencial del campeón para arranque bien ceri qué es lo que ocurre con ceri early game flojo es tiene un early game malo que no brilla no como puede ser otro tipo de campeones con mejores early game como pueden ser unos lucian un propio varus con letalidad en el early game bien qué es lo que ocurre con ceri 2 principal problema que tiene la dificultad de manejarla no es una tiradora al uso como lo que hemos tenido hasta ahora en wild rift tiene ciertas mecánicas que tienen una curvatura de aprendizaje estos son los principales cons que tiene la campeona obviamente esto con práctica se solventa salvo obviamente su debilidad en el early game pero vamos con los pros que tiene es un monstruo del late game es un excesivo monstruo es más yo lo pondría a la par en potencial de teamfight como tristana y jinx más o menos si comparásemos un poquito vaina es verdad que es más single lo single target y tal pero vaina y esa perdón tristana y jinx más o menos no para hacer una comparación lejana es un monstruo que no tiene ningún tipo de sentido el carry que puede hacer y haceros triples cuadras y pentas como que no quiere la cosa a partir de tres ítems esta campeona ya es un pequeño gran monstruo y es ahí donde se va de madre el potencial que tiene es absolutamente brutal y eso es lo que se espera de un carry a lo mejor esto es un poco exagerado en el caso de feri pero es verdad que es demasiado demasiado potente de esta manera lo que yo de reflejar en el tier s plus eso sí como digo tiene una curva aprendizaje que tenéis que respetar y que sobre todo haceros con ella a la mecánica pues del auto puntado de manual este que tiene etcétera 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 y por supuesto solventar y jugar ese early game de la forma más apropiada posible sin perder en el camino pues el escalado así que bueno por ello la tengo en tier s plus porque podéis ser un auténtico carry con esta campeona sin ningún tipo de problema bien vamos a ir ahora con los cambios que han habido en este parche en esta referencia a esta línea el primero ha sido caitlin vale aquel y lo que han hecho es bajar el daño de 58 a 54 la tenía en tier s y la voy a seguir manteniendo en este tier yo mismo la he probado está haciendo pruebas con ella es verdad que se nota un poquito el daño pero sigue siendo abusiva en early game que él sigue manteniendo sus mismos fortalezas y debilidades la fortaleza es que es abusona en línea es capaz de meter mucha presión gracias a su propia habilidad zoneando con las trampitas con un super agresivo es verdad que tiene una tremenda capacidad de poder encerrar al enemigo bajo torre sacar placas pero eso sí como os quedéis por detrás o os maten un par de veces que el link desaparece del juego porque ya no vais a escalar y ya se cometen una campeona que no pega casi nada al igual que ocurre con la inmensa mayoría de veces es lo que tienen pero este cambio tampoco la convierte en algo totalmente injugable y tampoco varía demasiado su bajo habilidad así que la vamos a mantener en el tier s y por otra parte el siguiente cambio ha sido miss fortune que en fortuna lo que han hecho es mejorarle el daño de el redoble su principal habilidad en línea estaba ya en tierve y la voy a seguir manteniendo en tierve es una campeona que tiene si tiene esa capacidad no de poder hacer daño en línea con los redobles conforme subes de nivel obviamente la gente sabe posicionarse los esquiva no se lo come tanto y no deja de ser una campeona que no tiene escape ninguno su última y tiene que quedarse quieta lo cual ya sabéis eso lo que implica mucho mucho peligro realmente es una campeona que además de hecho ahora en el early game frente a otros campeones también sufre y si fuera una bestia del early game que dices tú nadie le gana pues dirías wow está bien no pero no no es el caso de miss fortune que se ha habido y visto como se ha ido relegando a posiciones cada vez peores en la tierra y precisamente por esto por ser mejores otros campeones así que bueno se va a quedar mantenida en el tierve a pesar de este bufito y un cambio que he hecho ha sido bajar a ase ase estaba en tierra le ha bajado a tierve esto ya no es por ningún cambio en el parche en este concreto pero sí que es cierto que la había puesto realmente por el motivo de la utilidad pero también es verdad que la utilidad si vais a jugar solo q es muy difícil de ejecutar porque porque si realmente vais a jugar solo q en versión utilidad con penetraros con muchos compañeros ya sabéis que eso es algo bastante difícil salvo que sea en el elo más alto e incluso ni siquiera entonces bueno es algo complicado de hacer la faceta de bs tampoco tiene demasiado daño con lo cual literalmente lo que he hecho es bajarla a tierve y por supuesto no es una campeona que ahora mismo os recomiende salvo el hecho de que oye juguéis dúo y busquéis alguna combinación por ahí chula un dúo un trío y ahí de para cazaditas etcétera que puede funcionar muy bien ahí sí que la recomendaría ya de ps o muy de utilidad la que vosotros queráis pero ahí ya sí que sería una recomendación y estaría en un tier un poquito más elevado recordad que al final la posición de los campeones también depende mucho de las circunstancias del elo etcétera etcétera así que bueno con esto ya no me dejo nada efectivamente ya nos faltaría por ver el último rol la posición de support y ya en el último pero no por ello menos importante vamos a ver qué cambios ha habido en esta posición o cobertura bien vamos a comenzar por el primer cambio que ha sido morgana si nos damos cuenta no he mencionado morgana ni en la posición de medio ni en la posición de jungla ya que este cambio es muy dirigido a la posición de support es más precisamente en el medio o en la jungla este cambio también les viene bien pero bueno tampoco modificaba en nada su posición qué es lo que han hecho riot quiere mejorar la faceta de support de morgana pues haciendo unos reajustes ahí en su escudo negro de tal manera que si subiéramos estabilidad antes pues nos aporte ciertos beneficios y por ello en esta posición que es donde se debería de hacer pues nos aportaría ese extra no pues de cobertura mágica de cobertura anti cc y demás sigue siendo un camping demasiado poco eficiente en la posición de support y tienes cosas mucho mejores realmente un abanico mucho mejor que poder jugar más opresivo con más poke o con más sustain con no importa al final realmente hay campeones bastante mejores que morgana entonces a pesar de este bufo yo la voy a mantener en la posición de tier B y no es una campeona que desde luego os recomendaría a pesar como digo de todas estas mejoras de escudo negro es más de hecho ya os digo me gusta mucho porque en otras posiciones también va a venir bien y a la hora de poder ya sea la jungla o en la midlane mover y rotar pues estas con estos pequeños cambios al escudo negro también van a venir muy bien pero la posición de su por este cambio termina siendo insuficiente para que sea un pic relevante en esta posición bien vamos ahora con senna y con senna así que he hecho un cambio con senna de tier s le he pasado a tier s plus pero como siempre hay que explicarlo todo con senna senna es una campeona que tiene un potencial increíble es un camp es una campeona que puede hacer 150 millones de cosas muy bien y además le he añadido que ha sido el efecto de este parche ese slow no al igual que en el gemelo la gemela que tenemos en el pc bien esta campeona es muy buena bien utilizada bien utilizada el problema es que es una campeona que tiene una curva aprendizaje hay que saber posicionarse no hay que piquearla por yo juego carri porque el cojo que tengo al lado no sabe ni soplar en una pajita no no se trata de eso trata de hacer buenas combinaciones y si la juegas con otros a veces a pesar de que no sea pues lo mejor se pueden hacer grandes cosas igualmente recordamos que las rankings no es el competitivo chino las rankings son un mundo de destrucción y caos y muchas cosas pueden funcionar incluso cuando no son las mejores pero en el caso de senna es una campeona que puede otorgar mucho el problema es que la inmensa mayoría de jugadores de escena pues tampoco lo hacen demasiado bien y eso obviamente conlleva a que este pic no tenga esa fama pero ahora con esto aporta y mucho y esto desde luego dispararía todavía más su utilidad daño etcétera de hecho precisamente por eso aproveché para traeros una web actualizada de senna para que tengáis ahí y poder jugar con ella aparte de que tiene bastantes variables así que bueno para reflejar esto la he subido de tier s a s plus y ahora iríamos a yumi el cambio de yumi que podría decir no es que la ha matado no es que ya la va a bajar fijaros donde donde se mantiene en el tier s plus he jugado contra un montón de yumi he jugado con yumi y sigue siendo demasiado demasiado asqueroso jugar contra ella se nota el cambio que le han hecho sí es cierto recordemos que el cambio lo que es el daño potenciado y la del 1 y luego lo que es la habilidad número 2 el daño adaptable está nerfeado pero es que sigue siendo demasiado asqueroso una composición con una yumi saltando a bruises a campeones como puede ser esta propia ferie campeones carries como kaisa etcétera es que son es demasiado abusivo y se sigue manteniendo o yo al menos en mi tier les debes ir manteniendo en tier s plus porque sigue siendo demasiado opresiva se nota el efeito si sigue siendo muy opresiva también y para reflejarlo la voy a mantener aquí en el tier s plus bien con esto si no me equivoco ya no hay más cambios esto sería la tier les actualización de la tier les del 4.0 b recordad que si queréis ver toda la tier les pic por pic explicada no inicialmente del parche 4.0 pues os dejaré un enlace a lo largo de todo el vídeo y las modificaciones que había habiendo pues bueno ya habéis visto que las voy explicando en estos vídeos más cortitos chicos y chicas espero que os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima